Bienvenidos a esta tarde, donde queremos, en un acto muy sencillo, visibilizar la actividad que hacen nuestros voluntarios y voluntarias en este programa de personas, atención urgente a personas sin hogar, a personas sin sin techo. Gracias. Quiero también disculpar, me ha comunicado el presidente provincial, estaba prevista su existencia del presidente autonómico, don Jesús Esteban, por motivos personales no ha podido venir y nos ha transmitido que lo siente de verdad y que os dé un recuerdo. Cuando don Manuel Lozano, director de la CERCA, nos propone hacer un reportaje sobre la unidad de emergencia social, bueno, pues yo le lancé otro reto, que fue el de que vivieran desde dentro estas unidades. Él tardó cinco segundos en contestarme que sí. Y la verdad que el reto era difícil, porque yo creo que lo que le propuse a Manuel Lozano y a su equipo era lo que hacen algunos, todos los antropólogos que hacen una inversión en un colectivo, en un... Es decir, estar dentro del grupo, pero verlo desde fuera, que es lo que le llaman hacer un extrañamiento y eso es verdaderamente difícil. Bueno, es decir, como ahora ven a ustedes, que el resultado ha sido magnífico. El trabajo ha sido exquisito y creo, ya ustedes ahora lo verán y opinarán, que ha sido un trabajo donde refleja los valores de nuestros voluntarios y voluntarias y lo que realmente hacemos en Curroja en este programa. Este año 2018, la Unidad de Emergencia Social UE de Curroja de Alacete, compuesta por nuestros voluntarios y voluntarias que recorren la ciudad de noche para asistir a quienes carecen de techo, cumple seis años de vida. Desde el nacimiento de esta unidad, la institución fue consciente de que el primer paso que había que dar para ayudar a esta población de personas sin techo y sin hogar, de vía de partir de la propia sociedad. Con este proyecto, Curroja trata de romper con las barreras inexistentes que nos separan para cambiar la imagen que tenemos sobre estas personas, para acercarnos a este colectivo sin miedo para escucharles, para ganarnos su confianza, para atenderles y ayudarles. Ayudarles a salir de la calle a través de recursos propios de Curroja y también contamos con financiación de las administraciones con orientamiento y junta. Este es el cometido, la función de gran sensibilidad y conciencia social que realizan los voluntarios y voluntarias y técnicos inmersos en esta encomiable labor. El camino hacia la reinserción social de esta población, duramente castigada, mucho más en estos últimos años de crisis, exige un trabajo continuo de tratamiento psicológico, de seguimiento y búsqueda de soluciones en cada caso, en concreto acompañamiento médico, búsqueda de recursos, etcétera. En esta labor se implica la totalidad del área de intervención social de Curroja. Sin el esfuerzo de estas redes profesionales, socios y voluntarios, sería imposible sustentar este proyecto. El sinogarismo es un problema complejo, por eso la intervención que se realiza con las personas sin hogar debe tener en cuenta los distintos factores que rodean su situación. factores estructurales, desempleo, limitado acceso a la vivienda, dificultad para ejercer sus derechos, etcétera. Problemas personales y relacionales, como problemas familiares, agiliciones, enfermedades físicas o mentales, ruptura con sus redes familiares o sociales. Y de participación y servicios públicos, escasa coordinación a veces institucional, inadecuada planificación, ayudas o prestaciones. Mientras haya seres humanos que sufren este drama, las personas sin hogar seguirán siendo una prioridad en la labor de Curroja. Y ya sin más, pues les invito a visionar este documental, no sin antes, pues quisiera dedicarle unas palabras a los voluntarios y voluntarias de las subas esta tarde y de todos los voluntarios de Curroja. Lo he titulado a ti. Y fue así como entraste en el mundo del servicio a los demás, dejando atrás el confort y la seguridad, por el sacrificio y la generosidad. Vida dedicada, de vocación sin más recompensa que la sonrisa. Las gracias en la mirada y la serenidad de la comprensión. Tocaste la puerta, pero no esperaste a que te abrieran. Quizá no lo hicieran, o sí, pero no dudaste en franquear la aduana de tu destino. Viste siempre sin esperar nada a cambio. Ya eras pobre, solo tenías dinero. Ahora eres inmensamente rico, tienes paz en tu alma, duermes tranquilo, solo el sobresalto de tu servicio. Llevas la humanidad en tu mochila, humanidad siempre universal. Eres un voluntario imparcial y siempre independiente. De admirar en el mundo entero siempre llegáis los primeros. Sin honores en los despachos, pero medallas en el alma. Así sois y así seguiréis. Bueno, voy a llamar ahora, pues nos van a decir unas palabras y les pido, por favor, que subiera a la mesa María Gil, concejal de Auntos Sociales del Ayuntamiento de Albacete. Almudena Echavarría, psicóloga, roja de hace 37 años. Siempre ha estado ligada a intervención social, programa de atención a personas drogodependientes y actualmente responsable del programa de personas en situación de extrema vulnerabilidad. Y quiero pedirte disculpas porque antes se me olvidó de saludarte. Bueno. Y también pido que suba a Francisco de Asís del Campo, licenciado en Derecho, funcionario de la Consejería de Empleo y actualmente es voluntario y referente del programa UES. En primer lugar, interviene Almudena Echavarría. Yo también he visto un par de veces el documental porque cuando me lo mandaste lo vi y es verdad que está muy bien y que recoge un poco todas las claves que recoge la actividad con estas personas y todas las claves que hacen que estos programas puedan tener éxito. El bocadillo de madre, que es una de las voluntarias y que al final es verdad, es un programa que es generoso en cuanto, en concepto, ¿no? No somos, no limitamos ni lo que hacemos, ni lo que damos, ni el tiempo que se invierte. Otra, una frase también muy recurrente, que no, tú has pasado por Cruz Roja, vete por Cruz Roja, porque realmente pretendemos que las personas vayan dando pasos, vayan a su ritmo, pero que vayan adquiriendo diferentes objetivos. Entonces, hay diferentes claves que se repiten. Bueno, y luego también todo el tema de cómo se implican los voluntarios en este programa. Es un programa que tienen muchos voluntarios, que son voluntarios muy fieles a la actividad, que hay peleas, que lo que dicen es verdad. En muchas provincias lo he oído, que la gente es un programa que si empieza con ello, es un programa que la gente continúa. Y esta continuidad es importante. También cuando una voluntaria decía, has perdido peso, eso tienes que verlo, tienes que conocer a la gente y eso significa que los conoces, que los sigues, que estás pendiente y eso también influye mucho. Siempre cuando hablamos de este programa y de otros programas de corte un poco similar, siempre recuerdo una frase que decía un compañero mío, que es diferente colaborar que comprometerse. Y dice que la diferencia entre colaborar y comprometerse se puede ver en lo que es una tortilla de jamón, donde la gallina colabora y el cerdo se compromete. Entonces, es verdad que hay programas donde se colabora y hay otros programas donde la gente se deja parte de su vida y parte de su actividad. Y este sería uno de esos programas donde es verdad que te toca, pero que no importa que te toque, porque el que te toque es bueno, porque hace que tú seas mejor. Bueno, una vez esta introducción, bueno, contaros que este programa dentro de nuestra institución está dentro de los programas que llamamos de atención a la extrema vulnerabilidad. Bueno, realmente es un colectivo que sí que es verdad, o sea, que está dentro muy bien encuadrado dentro de lo que es la extrema vulnerabilidad, porque realmente la propia estrategia nacional, que es un documento base que hizo el Ministerio y que aprobó en el Consejo de Ministros, definen que la persona sin hogar es como la situación más extrema, la exclusión, es el peor rostro de la exclusión social en nuestro país. Así viene definido. Realmente hay pocas circunstancias donde se acumulen tantas circunstancias malas o tantas situaciones malas para una persona, ¿no? Y además se da la paradoja que siendo así es uno de los fenómenos peores conocidos. O sea, todo el mundo ha visto, tiene cerca de su casa, en la puerta de su casa, en el supermercado, una persona sin hogar, pero realmente han pasado a formar parte del paisaje. Pero, sin embargo, no llegamos a saber qué hay detrás ni siquiera ni del conjunto ni de cada una de estas personas. De hecho, una de las incógnitas que existe y que es difícil de desvelar es cuántas personas hay en nuestro país que estén en esta circunstancia, de qué universo estamos hablando, que a la hora de planificar y a la hora de invertir recursos y a la hora de organizar el trabajo es importante. Pues ni siquiera se puede barajar una cifra cierta de cuántas personas, con cuántas personas podemos pensar que hay. Los estudios que se hacen, se llegan a inferir una cifra alrededor de 33.275 personas, pero son inferencias, inferencias de estudios que hace el Instituto Nacional de Estadística, de personas que duermen en albergues, de personas que usan los recursos y luego también de estudios que se hacen lo que se llaman recuentos. Los recuentos, bueno, supongo que los conocéis, son una actividad que normalmente se hace una vez al año, que normalmente en la misma temporada, normalmente en invierno, pues sale a la calle un grupo grande de voluntarios y se hace una batida, una batida para tratar. Pero claro, al final es muy difícil, si tú no conoces el medio, de encontrar a personas, porque las personas se esconden. Si no lo conoces, es absolutamente imposible. Y porque luego hay un montón de circunstancias que hacen que en un momento determinado, pues el número suba, baja, se hace si llueve, si no llueve, si hace frío, si… bueno, un montón, si ha habido un puente. Bueno, hay tantas circunstancias que al final es muy complicado saber exactamente de qué cantidad de personas estamos hablando. De hecho, una de las… perdón, voy a abrir un poco de agua. Una de las demandas que las ONGs hemos hecho a la administración, pedimos que de alguna forma se establezca una metodología que sea común a todos y que de alguna forma podamos replicar y nos sirva una metodología que tenga, bueno, que esté consensuada científicamente y que de alguna forma podamos conocer exactamente de qué estamos hablando. No solamente en cuanto al número, sino también en cuanto a la naturaleza de los problemas que hay detrás. Porque hablando de personas sin hogar, nos encontramos con un grupo que no es homogéneo, sino que es muy heterogéneo. Entonces, no todo el mundo tiene las mismas necesidades. No todo el mundo llega ahí después del mismo camino, aunque todos han tenido un camino difícil. Eso es lo que les une. Pero el camino recorrido a veces es muy diferente. Entonces, una de las demandas que hacemos y que la propia administración, en esta misma estrategia pone, es decir, es la falta de documentos o la falta de datos que existe para poder atajar este problema. Cuando hablamos de personas sin hogar, se suele utilizar una categoría, que es la categoría ETHOS, que es de un grupo de la Federación Europea, de asociaciones de trabajadores de personas sin hogar. Entonces, distingue entre cuatro categorías. Personas sin techo, personas sin vivienda, personas con vivienda insegura o personas con vivienda inadecuada. Los sin techos son las personas que están en la calle, los que conocemos los sin hogar de la calle, los que pasan buena parte del tiempo en la calle o si no en albergues. Los sin vivienda, bueno, pues serían personas que viven, por ejemplo, los refugiados ahora mismo, que están acogidos, sin recursos, pero cuando salgan no tienen dónde ir, no tienen una vivienda. Las mujeres maltratadas que están en un piso y tienen que salir. Bueno, eso sería otra categoría de personas sin hogar, de vivienda insegura. Son personas, o sea, sería otra categoría y son personas que están en riesgo de perder su vivienda, pues porque las tienen hipotecadas, porque viven con familias, pero no se sabe hasta cuándo. Y los últimos serían vivienda inadecuada, que serían lo que pueden ser en chabolas, infravivienda, bueno, porque no cumplen ni siquiera las leyes necesarias de saneamiento, de luz, de cosas de esas, pero que viven ahí. Estas serían un poco las categorías que se usan para hablar de cuando… Claro, porque el problema de la vivienda en España trasciende a las personas sin hogar. Ahora estamos hablando de las personas sin hogar, pero sería el problema de la vivienda va más allá de lo que estamos hablando. Desde Cruz Roja trabajamos con los sin techo, que sería la primera categoría dentro de este programa, también con los de vivienda inadecuada cuando trabajamos en asentamientos y trabajamos en este tipo de recursos, ¿vale? Pero bueno, no lo quería olvidar para decir que el marco es más amplio de lo que estamos hablando. Bueno, cuando nosotros hablamos de un programa integral de atención a personas sin hogar, intentamos recoger lo que decían ellos, o sea, trabajar en todos los ámbitos de la persona, pero también tener recursos que respondan a diferentes fases por los que estas personas pasan, ¿no? O sea, Cruz Roja empezó a trabajar en el año 97 con estas personas y a partir de ahí se ha ido consolidando un proyecto que hemos establecido en función de las necesidades de estas personas, de las causas de que estas personas se encuentren en estas circunstancias y también de las consecuencias. Es un programa este que se establece en función de cuatro ejes. Cuatro ejes que tienen que ver, como decía un poco, con las necesidades que fuimos detectando, ¿no? Un eje que va dirigido a atender los problemas de salud. Entendemos, bueno, que la calle es muy dura, que la salud se resiente. Y entendemos que sin una salud adecuada, tanto física como psicológica, es bastante, es un elemento indispensable para poder acceder a otro tipo de bienestar. Entonces, tratamos desde los programas de atención a personas sin hogar, trabajar dentro de estos problemas de salud, con medicamentos, tarjetas sanitarias, tratamos de descubrir situaciones de emergencia que necesiten una atención urgente, con acompañamientos a los médicos, tratamientos, como se llama, directamente observados. Bueno, pues sabemos que hay gente que tiene pautada una medicación, van los voluntarios y se ocupan de que la medicación se tome, con, bueno, así, movilizaciones. Bueno, en realidad, todo lo que de alguna forma pueda tener que ver con la salud y podamos facilitarlo. O sea, no hacemos, no tenemos un programa sanitario, pero sí tratamos de acercar a estas personas a los servicios sanitarios, que los conozcan, también todo lo que tiene que ver con la higiene, los kits de higiene, bueno, en fin, alimentación, bueno, todo entraría en este conjunto de lo que llevamos atención a la salud. Otro eje importante es el de facilitar, nos disminuir, facilitar el acceso a los recursos para el arraigo. Entendemos que las personas sin hogar muchas veces no acuden a los recursos, que hay recursos a los que es verdad que es difícil acceder. También son personas que no tienen documentación, que no, que están fuera de los circuitos, entonces tratamos de que el acceso a estos recursos a los que tienen derecho pues sea más fácil y les acompañamos, les asesoramos, les orientamos, de alguna forma intentamos que sean ciudadanos y que utilicen los recursos que están a su alcance. Otro eje con los que trabajamos sería la cobertura de necesidades básicas, bueno, desde las necesidades, desde acercarnos con ellos a través del bocadillo, que además de ser un mero instrumento para acercarnos a las personas, también de alguna forma estamos haciendo una carencia que tienen, porque realmente son personas que se alimentan mal, que comen mal, bueno, van a los comedores, pero que de alguna forma, bueno, pues esa carencia la tienen y la tienen sin cubrir. También necesidades básicas, hablamos de mantas en invierno, hablamos de bombones de butano, bueno, pues lo que puede ser, roperos, bueno, un poco lo que nos parece que tiene que tener una persona de forma urgente para sobrevivir. Y de alguna forma hacemos recursos donde se cubren con estas necesidades. Y la última sería facilitar alternativas para disminuir la estancia en la calle. O sea, entendemos que la calle es dura, que lo fundamental es intentar que tengan un sitio donde estar, que todo al final va dirigido a que estas personas tengan una vivienda y entendemos que al final ese sería el objetivo fundamental. Y aquí se trabaja tanto, bueno, gestionando recursos como albergues, que a veces son nuestros, a veces son gestiones que hacemos a recursos de otras administraciones, tenemos centros de día. También tratamos de establecer el contacto con las familias, siempre respetando lo que ellos quieran y siempre respetando sus voluntades. Pero sí que es una actividad que se contempla desde el programa, hacer intermediación con posibles familias y con posibles, siempre que se quiera. Aquí somos muy respetuosos con la voluntad de las personas. Realmente estos serían los cuatro ejes que marcan nuestra actividad. Bueno, este sería un poco el diseño así general del programa, que no lo voy a leer porque sería lo mismo, un objetivo general y un objetivo específico y cuatro objetivos que son con los que trabajamos. Y esto se hace a través de tres sitios, por decirlo así. Unos serían las unidades de emergencia social, que hoy la habéis visto y no me voy a parar porque las hemos visto. Otros serían las atenciones diurnas en oficinas o puntos fijos. Y otros serían los recursos de los que disponemos. Bueno, las unidades de emergencia social, ya lo habéis visto, he señalado en negrita un poco cuáles serían las funciones fundamentales bajo nuestro punto de vista de estas unidades. Entendemos que es un instrumento buenísimo de detección de casos, porque si no la mayoría de ellos pasarían desapercibidos. Son programas de acercamiento, donde eres tú el que te acercas a las personas. Son programas donde no se pide nada y sí que se valen de alguna forma para detectar casos y para detectar necesidades. Y además, unos casos llevan a otros, como lo habéis dicho, uno te contesta dónde está el otro. De alguna forma, bueno, pues son unos buenos instrumentos. También para situaciones urgentes, hay gente que está en la calle y está en situación de emergencia, de emergencia sanitaria, de emergencia social, vamos, de cuestión de vida o muerte. Y a través de estas unidades que son movibles y que tú puedes estar en cualquier momento, bueno, pues también tienen esa misión. También es un primer paso para el acercamiento a los recursos. No entran en la red normalizada, pero sí empieza una posibilidad de poder trabajar a través de ellos. Y luego también es un instrumento de acompañamiento personal y social. A través de las rutas, bueno, pues establecen y de alguna forma, tú, como decían, lunes, miércoles y viernes, saben que va a haber alguien de Cruz Roja o de quien sea, vamos a decir, que va a ir a verte y que se va a preocupar por ti. Los recursos de oficinas, bueno, pues estos serían más que nada puntos de referencia. O sea, son puntos donde alguien sabe que puede ir. Que puede ir y hay alguien, en el otro te van a buscar, pero si tú quieres ir, también es un sitio donde te van a atender. Y aquí, bueno, ya se trabaja con otros objetivos un poco más, un poco mayores, porque de alguna forma, bueno, sería un paso en que la persona ya ha dado y va a solicitar que le ayuden. Y siempre estaría más predispuesto que cuando no va o cuando eres tú el que te acercas, ¿no? Se tenía un segundo paso. Y luego los centros sociosanitarios, centros de higiene, centros de día, a veces, bueno, pues son diferentes recursos con los que contamos en diferentes provincias y que también se ponen en marcha en función de los otros recursos que hay. A ver, en este, como en ningún otro problema social, ninguna institución, ningún organismo, ninguna administración puede abarcar todo. Somos conscientes de que hay otras organizaciones que menos mal que están, porque nos complementan y nosotros los complementamos. Entonces, en función de lo que hay en cada sitio y de nuestros propios recursos, pues se van poniendo en marcha unas cosas u otras. Hay roperos, hay centros de higiene, hay peluquerías, hay un sinfín de, hay pisos, hay pisos donde trabajamos con gente durante un periodo determinado. Hay pisos también donde, de alguna forma, tenemos para las salidas de los hospitales cuando la gente no puede ir directamente a la calle, sino que no le pueden dar el alta en el hospital porque no está bien, pero tampoco tiene dónde ir. Bueno, de alguna forma, hay una serie de recursos que son estos más especializados, donde atendemos a estas personas y también estamos. Para daros así una idea general de la actividad de Cruz Roja, traigo datos de la memoria 2017, y en personas identificadas, con hombres ya habidos, porque también diremos que es un colectivo que a veces es difícil de identificar. Entonces, ese es otro de los problemas que tenemos para saber exactamente cuántas personas hay, porque van pasando por los recursos y no sabemos si es la misma persona que está en tres y son tres personas distintas, porque es difícil a veces identificarles. Bueno, pues estas son personas identificadas que las tenemos en la aplicación de nuestra intervención social, con nombres y apellidos. El programa lo tenemos en 17 comunidades autónomas y 38 provincias, y hay alrededor de 1.500 personas voluntarias trabajando en ello. Un poco para que veáis el volumen el volumen de lo que estamos atendiendo. Bueno, ya contarás un poco por encima que Cruz Roja tiene una metodología que se llama OSMAP, de atención personalizada, donde de alguna forma intentamos que las respuestas que tenga una persona no vengan solamente de un único proyecto, sino que vayan a empleo, que si es una mujer puede entrar a los programas de mujeres, donde se hace una acogida, una valoración y luego se dan diferentes respuestas. Pues este programa participa de esta metodología general, pero también entendemos que tiene una metodología que nosotros llamamos de baja exigencia o propia de los programas de acercamiento y que se podría definir o conceptualizar porque es una atención inmediata, flexible y cercana. Yo entonces lo decía como generosa, quiero decir que tratamos de que no haya trabas, de que no haya limitación de accesos, de que sea lo más flexible posible, de que lo que ponemos, lo que pedimos sea lo mínimo, o sea, y realmente, bueno, pues cercana, que el trato con la gente sea cercana, que sea flexible, que sea adaptable, que si mañana tenemos que cambiar la ruta de aquí para allí no tenga ningún problema y la ruta se cambie, que sea procesual, porque entendemos que esto es un proceso que hay que ir camando etapas, que no podemos, o sea, que a la gente hay que ir dando los pasos poco a poco, entendemos que es individualizada, porque, como decíamos, esto no es un colectivo homogéneo, no todas las personas tienen la misma capacidad para dar los mismos pasos al mismo tiempo, sino que cada uno tiene su momento y igual hay que esperar ese momento para poder actuar y que también tiene que ser coordinada, por eso que os decía, porque en un momento determinado tú necesitas otro recurso y otros recursos te necesitan a ti y tenemos la necesidad de usar otros programas, tanto nuestros como ajenos. Bueno, en cuanto a actividades de cara al usuario, bueno, es un poco a grandes rasgos lo que hacemos, bueno, y actividades de información, de orientación, trabajamos con equipos multiprofesionales, donde trabajadores sociales, hay psicólogos, en algunos casos hay enfermeros, hay voluntarios de diferentes también formaciones y diferentes procedencias y en cuanto además, en cuanto a la persona, es la actividad, pero también tratamos de trabajar con el entorno, porque realmente es un colectivo que está muy estigmatizado, es muy desconocido, donde de alguna forma, bueno, a mí me llegan correos de estos, hablan de mendigos, o sea, quiero decir, de alguna forma hay una serie de connotaciones unidos a él y tratamos de unir siempre algo que tenga que ver con el entorno. Bueno, este acto, este documental, podría ser una actividad que va dirigida a sensibilizar y a dar a conocer ya no solo lo que hacemos, sino también la realidad en la que estas personas viven, ¿no? He traído un ejemplo de esta campaña que se llama Mírame a los ojos que hizo la Proloja de Baleares, que trataba, bueno, de contar cada persona, era una exposición fotográfica con unos textos donde las personas contaban un poco su historia y donde realmente te das cuenta yo de que tú podías estar ahí y que él podía estar donde ti, ¿no? Realmente hay una línea que nos divide que es muy fácil traspasarla y que a veces no somos conscientes. Y luego también, bueno, hacemos estudios y este he traído aquí como ejemplo, bueno, este es el recuento que se hizo en Zaragoza en el año 2016 de, bueno, cuando lo que os contaba antes es, bueno, pues se hace una noche determinada, se sale a la calle con un montón de voluntarios y se hace toda una política de investigación para ver dónde están las personas y qué condiciones están. Realmente, lo que decía, si en Zaragoza no tuviéramos un equipo que trabajara todos los días y que supiera dónde están las personas, pues seguramente el número de casos que se hubiera conseguido hubiera sido muy pequeño, que ha pasado en algunos casos de Madrid, bueno, es difícil, es difícil llegar a las personas, es difícil saber dónde están. Entonces, bueno, pues además de hacer el recuento pues se pasan los cuestionarios donde se preguntan a las personas qué opinan de los recursos, por qué no los usan, por qué están en la calle y de alguna forma, bueno, participamos en estos estudios en la medida que podemos. En cuanto a las dificultades que he señalado aquí, cuando nosotros hacemos, hacemos, recapitulamos cuáles son las dificultades con las que nos encontramos a trabajar con esta población, bueno, estas son las opiniones que nos dan los técnicos de las provincias, de cuáles son, algunas han ido saliendo, pues que realmente en algunas poblaciones es diferente avanzar en los procesos porque no se cuentan con todos los recursos que se debería contar, ¿no? La necesitaría un piso, pues no hay un piso, pues quiere una plaza para mujeres, pues no hay para mujeres, o es una persona muy mayor, pues debería, claro, quizás dentro de este colectivo hay subcolectivos, o sea, es una palabra que no me gusta del colectivo, pero es útil, ¿no?, de contarla. Vamos, si estarían, por ejemplo, personas mayores, hay muchas personas mayores en la calle ahora mismo, yo las he visto, personas que debían estar en residencias, quiero decir, bueno, pues, o mujeres, o mucha salud mental, muchas personas con problemas de salud mental, entonces, claro, bueno, pues de alguna forma llega un momento que tú no tienes el recurso que realmente te haría falta, ¿no? y entonces muchas veces por los técnicos se ven ahí, pues es que ahora ya no puedo hacer nada, no sé dónde ir, no sé a quién acudir, ¿no? Pues los perfiles sociales heterogéneos, dificultades de acceso, imposibilidad, claro, tenemos muchas peticiones, nunca podemos, siempre hay algo que no podemos hacer y siempre hay algo que se nos queda en el tintero, ¿no? Bueno, la mayoría las hemos visto, dificultades para identificar a los usuarios, a veces es una población itinerante que va cambiando, problemas de salud mental, barreras idiomáticas, hay mucha, hay una población extranjera importante que a veces, pues tenemos problemas para comunicarnos, ¿vale? Escasas soluciones para el alojamiento, faltan bases de datos comunes, lo que contábamos antes, duración de los procesos administrativos, pues ok, enlentecen posibles soluciones, a veces nos desesperamos porque queremos hacer rápidamente una documentación y las cosas llegan a su ritmo, cuando vemos que una persona está tirado de piedra y luego ves que se frustra, bueno, pues, estereotipos, dificultades de acceso al mercado laboral, es verdad que a estas personas es muy difícil el acceso al mercado laboral porque, bueno, pues si una persona no tiene unos zapatos, no puede ducharse, no puede, claro, hoy día el mundo laboral es muy competitivo, hay muy pocas posibilidades para estas personas y realmente, bueno, pues sería una de las salidas que habría que buscar, habría que buscar qué tipo de programas se pueden hacer, cómo se puede trabajar la inserción laboral para poder dar estas salidas, y luego, bueno, es verdad que hay una desconfianza del colectivo hacia los recursos, hacia los servicios, o sea, realmente cuando decimos es que no quieren ir a los sitios, bueno, pues quizás deberíamos preguntarnos por qué no quieren ir a los sitios, no solamente quedarnos en no quieren, sino cuáles son los motivos, qué recursos piden que no somos capaces de dar o qué forma de trabajar tenemos que no somos capaces de poner en marcha, y ya por último, bueno, solamente quería poner, bueno, esto da un poco de pudor, pero es que es así, quiero decir, nosotros en Club Roja hacemos un cuestionario, cuando acabamos todo nuestro proceso, hacemos un cuestionario donde tratamos de ver la satisfacción del usuario ante los programas, y es verdad que los resultados son muy buenos, solamente que el peor, realmente, si hemos sido capaces de mejorar su situación, o sea, realmente, hemos sido muy buenos en todos, pero cuando llega el Kirchner, es una puntuación muy buena, a ver, sobre cinco, casi un cuatro, está muy bien, pero es verdad que llegar a cambiar la situación de estas personas no es una tarea fácil, pero bueno, también pensamos que todo lo anterior tiene que ver con que en algún momento la situación de las personas cambie. Bueno, y nada más, espero no haberos aburrido, haberos transmitido lo que hacemos. Muchas gracias, Almudena, por tu intervención y por el esfuerzo de concreción que has hecho este programa tan amplio. Muchas gracias. Tiene la palabra la consejera de Asuntos Sociales del Excelentísimo Internacional de la Faceta, María Gil. Hoy no tenía voz y no sabía qué hacer, si ir o no ir, pero bueno, ha sido una duda de medio segundo porque yo quería estar aquí en la presentación de este documental y desde luego, aunque no tenga voz, no la necesito, porque con poder decir una palabra, gracias, es más que suficiente. después de haber visto el documental y de haberlo vivido tan de cerca, ya lo viví en su momento, pero hoy lo he vuelto a revivir y he participado de las emociones de María José, de Pedro, de Paco, de todos los voluntarios y también de la gente que trabaja en la oficina y que también da lo mejor de sí mismo, Emilia, Eva, Conchi, Germán y toda la gran familia de Cruces Rojas que cada día desde la calle estáis atendiendo y sobre todo estando pendientes de las personas que más lo necesitan. Hace unos días celebrábamos el Día del Voluntariado para reconocer la acción de los voluntarios y de las voluntarias en todo el mundo, pero también para reconocer la labor de los cientos de voluntarios que trabajan en nuestra ciudad y que cada día dan el mejor de sus tesoros, su tiempo. Lo decía el chico que viene de Zaragoza que tampoco tendrá mucho tiempo entre ir y venir, pero sin embargo él está motivado con venir y ayudar a los demás. Hoy yo no tengo nada más que añadir, pero porque me quito el sombrero delante de Cruz Roja, delante de Almudena y por supuesto delante de los verdaderos protagonistas que son los voluntarios y las voluntarias. Mirad, hoy la labor de voluntariado tiene más allá que una labor meramente social y es esa labor integradora de la sociedad. El otro día también lo decíamos celebrando el Día del Voluntariado os habéis convertido en un factor fundamental que hace que la sociedad funcione y no solo eso, sino que sois el referente más cercano que tenemos que nos ayuda a remover conciencias y a decir y a pensar y a actuar con que cada uno desde su propio ámbito aunque sea pequeño pueda hacer algo por la ciudad y pueda hacer algo por las personas anónimas que solo están esperando que les mires a la cara porque solo quieren contarte lo que les pasa e intentar abrir una vía para poder mejorar que es lo que hace cada día Cruz Roja. Desde los ayuntamientos por supuesto desde el ayuntamiento de Albacete claro que nos empleamos en mejorar la vida de la gente pero hay casos muy complicados donde no llegamos y sería todavía mucho peor si no hubiera entidades como Cruz Roja que sí que tienen esa sensibilidad y esa cercanía y están al lado preciso y en el momento justo de las personas que lo necesitan. Desde luego no me puedo ir tampoco sin dar las gracias pero del todo corazón al grupo multimedia de la cerca porque así has podido vivir esa realidad que nos han hecho en forma de documental tan objetiva tan respetuosa y que cuenta lo que cada día mujeres y hombres hacen en nuestra ciudad tres días a la semana sin parar. Por tanto gracias a Cruz Roja por supuesto a Paco a Eloy que disculpadme pero para mí además de ser cargo muy representativo de la entidad sois dos voluntarios de lujo más porque cada día desde vuestras sillas es lo que verdaderamente hacéis poneros a vuestra disposición a servicio de los ciudadanos presidente local de la asamblea de la CETE desde luego Eloy presidente provincial pero para mí Eloy y Paco dos voluntarios más a los que sumo ya a Manuel por la magnífica labor de compendio que ha hecho con ese documental. Por tanto me han sobrado la voz y me han sobrado las palabras porque termino como empecé gracias. Muchas gracias María Gil por tus palabras tan emotivas. Gracias. Tiene la palabra Francisco de Sider Campo voluntario de Curroja voluntario de Sede Jurídico y voluntario referente del programa de UES. Voy a ser muy breve cuando me dijo el presidente que dijera unas palabras le dije que de cinco minutos me sobrarían tres. En primer lugar quiero hacer un reconocimiento a la labor del anterior referente María José que no está aquí pero por motivos personales tuvo que dejar temporalmente el cargo le agradezco toda la ingente labor que ha hecho en este programa y siempre que quiera el cargo de referente es suyo. Y en segundo lugar decir que quiero agradecer también públicamente a la persona no diré culpable pero sí responsable de que yo esté en este programa Emilia Lara me vio en el programa de voluntariado jurídico que es donde presto mis servicios y dijo tú estarías bien allí en las UES y desde luego como profeta no tienes precio engancha. Dicho esto sí quiero decir una cosa hace unos días la técnico nuestra Elisa me engañó y me dijo tienes que ir a la casa al centro joven que te van a hacer una encuesta sobre qué es el voluntariado para ti y yo fui pensando que iban a hacer unas preguntas y cuando llego allí me encuentro que dicen bueno ¿qué hace el voluntariado por la sociedad? Algo así fue la pregunta me pilló de sorpresa y yo dije por lo menos los voluntarios de las UES a la que pertenezco enseñamos a la sociedad que otro sistema de valores es posible miren ustedes estamos en una sociedad en la que predomina el ruido cuanto más ruido se haga menos escuchamos a Dios los que crean o a nuestra conciencia los que no crean se nos vende que tenemos que tener tenemos que conseguir tenemos que tal pero somos seres no somos haceres si se me permite la expresión y se nos está enseñando a ser haceres en lugar de ser seres en lugar de ser personas nosotros y con esto y con esto nosotros nosotros y con esto termino los hombres y mujeres voluntarios de las UES en mi opinión personal pero creo que mis compañeros la comparten no ayudamos servimos y me dirán ustedes ¿por qué esa diferencia de matiz? pues existe el que ayuda siempre está en una posición superior ayudo porque soy más fuerte que tú ayudo porque sé más ayudo porque tengo más medios que tú en cambio el que sirve cuando menos se coloca al mismo nivel de la persona a la que sirve muchas gracias verdaderamente la voluntad de Corroja sois el alma de Corroja son son bien pasamos a la última parte de este acto Corroja de Rocete pues queremos aprovechar este este visionado documental con estas personas tan estupendas que hemos tenido y queremos aprovechar en hacer un reconocimiento al grupo multimedia de cerca ya no solo por por este documental por supuesto sino por su trayectoria de compromiso solidaridad y cercanía con los más necesitados y los más vulnerables hacer una breve historia de 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 la cerca o saben ustedes la cerca es un periódico digital de información general de de la comunidad nuestra autónoma por ser de la Rocete inició su andadura en el año 1998 lo cual este año 2018 cumple 20 años que creo que lo tenéis estáis preparando una celebración en condiciones y se convirtió en el primer diario digital de Castilla La Mancha pertenece al grupo multimedia de comunicación la cerca formado por la revista La Cerca el diario digital y la televisión digital por internet La Cerca TV el diario figura en el directorio de recursos de interés académico profesional publicado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas en 2007 recibió la mención honorífica de la Junta de Comunidad de Castilla Mancha a la labor voluntaria siendo el primer medio de comunicación que obtiene el galardón en 2015 obtuvo el premio al mejor medio de comunicación en los premios solidarios 11 de Castilla Mancha como digo en Curroja Castilla perdón Curroja Albacete hemos considerado que por toda esta trayectoria por su compromiso con esta institución por fomentar y sensibilizar nuestros principios sobre todo dos principios fundamentales que ellos lo llevan a gala que es el de humanidad y el del voluntariado queremos otorgarles un reconocimiento como empresa responsable en este acto y en su nombre a don Manuel Lozano que desde aquí quiero decir que suba aquí y a don Eloy Ortiz presidente de Curroja Albacete que suba también para decir unas palabras la verdad es que esto es una trampa hablar después de los intervinientes de la mesa tarea fácil pero bueno lo voy a intentar os saludo cordialmente a todos y a todas no voy a ser reiterativo ya os lo ha dicho Paco deciros a la cerca que vamos es evidente que el papel y el poder de los medios de comunicación ha ido creciendo cada vez más en los últimos tiempos hasta el punto en que se han hecho totalmente imprescindibles para relatar al mundo los acontecimientos acaecidos los medios de comunicación y más concretamente el grupo multimedia de comunicación la cerca tiene la capacidad de recoger y expresar las expectativas y las exigencias de nuestro tiempo en su triple tarea de formar informar y entretener vosotros Manuel los medios de comunicación sois capaces de ofrecer los elementos para una lectura de la realidad el documental con el que nos habéis deleitado es una prueba evidente por eso vuestro trabajo tiene un valor añadido sabiendo que la tarea informativa no siempre es fácil cuando va dirigida a un público amplio y diversificado enhorabuena por vuestra labor llegados a este punto de reconocimiento os expreso en nombre de la Cruz Roja un especial agradecimiento a todos los componentes del grupo multimedia de comunicación la cerca por el trabajo que habéis desarrollado que habéis llevado a cabo a la hora de elaborar este documental sobre las unidades de emergencia social habéis trabajado eh habéis trabajado pero también es verdad que el documental os ha salido como los bocadillos que decía María José con peletico os ha salido con peletico pues Roja en Alacete os da las gracias porque habéis sido capaz de observar y presentar nuestra tarea voluntaria que es la vuestra en favor de los más vulnerables gracias por visualizar nuestro objetivo de estar cada vez más cerca de las personas y sería injusto cerrar mi intervención sin agradecer con un sincero y cerrado aplauso a todas aquellas personas que hacen posible esta enriquecedora tarea de ayudar a las personas sin lo hagan y como podéis suponer son nuestros voluntarios y los voluntarias de la URES que luego se me vienen arriba y piden aumento de sueldo vale Manuel vente para acá prueba don Manuel Ozano suba un saludo y no le dice unas palabras gracias bueno buenas tardes Almudena Echevarría responsable nacional de Cruz Roja española del programa de personas sin hogar Eloy Ortiz González presidente provincial de Cruz Roja en la provincia de Albacete Francisco Pérez del Campo presidente local de Cruz Roja española en Albacete Francisco de Asís del Campo López voluntario de Cruz Roja referente del proyecto de las unidades de emergencia social UES María Gil y Juana y Juani García concejalas del ayuntamiento de Albacete autoridades presentes de las distintas instituciones regionales provinciales y locales voluntarios y miembros de Cruz Roja española amigos tras 20 años de vida mediática empresarial de nuestra empresa y teniendo como base principal nuestra labor informativa desde la propia creación del grupo de comunicación La Cerca el concepto el reflejo y la realidad social por encima de cualquier otra cosa les aseguro que recibir este reconocimiento a la labor solidaria de tantos años que Cruz Roja española ha tenido a bien realizar a nuestra empresa supone un enorme orgullo una satisfacción personal que todos los que formamos esta familia que nunca jamás podremos olvidar porque una empresa es un conjunto de hombres y mujeres dispuestos a cumplir con unos objetivos y una filosofía clara que la identifica y por la que todos luchan a diario por mantener y llevar a la práctica una filosofía de trabajo que marca su razón de ser y de hacer que emana de la propia dirección de la empresa a la que el resto de sus miembros se unen en la consecución de unos objetivos que entiendo nobles razonables honrados y justos quiero agradecer a todas y cada una de las personas que forman el grupo multimedia de comunicación La Cerca y a todas las personas que a lo largo de estos 20 años han pasado por sus filas su trabajo y su compromiso por asumir como propio este espíritu de trabajo sin ese espíritu sin ese compromiso nada hubiera sido posible porque 20 años serán pocos o muchos depende de cómo se mire pero les puedo asegurar que para una empresa humilde modesta familiar suponen toda una prueba de supervivencia ante las muchas y variadas adversidades afrontadas durante todo este tiempo nada nos complace más que poder ser partícipes de la solidaridad que emana de la propia filosofía de Cruz Roja española ni de los hombres y mujeres voluntarios que la forman no hay nada que nos motive ni nos realice más en lo personal y en lo profesional desde el punto de vista mediático que poner voz y visualizar a aquellos que más lo necesitan a esas causas sociales poco conocidas pero que conviven con nosotros a aquellos a los que por distintos motivos no tienen la oportunidad de dar a conocer sus problemas muchas veces ocultos porque a muchos no les interesan que se visualice esa y no otra es la razón de ser del grupo multimedia de comunicación la cerca las noticias la información que reflejen la realidad social de una sociedad que muy pocas veces coincide con la que emanan de los políticos de turno el hecho de que los miembros de Club Roja Española cuya palabra que la identifica y que supone su razón de ser a nivel internacional es solidaridad y por la que es conocida y reconocida internacionalmente haya acordado poner en sus mentes el nombre de nuestra empresa por esos mismos motivos solidarios es algo que pervivirá con nosotros durante toda nuestra vida sabemos lo que significa este reconocimiento más viniendo de Club Roja Española y lo llevaremos a gala allá por donde vayamos por todo ello muchas gracias pero hoy estamos aquí realmente para rendir un homenaje a los voluntarios de Club Roja Española a los que constituyen la piedra angular y razón de ser de la misma ellos son los verdaderos protagonistas cuando hablamos y queremos definir el concepto de solidaridad y nos detenemos por un momento para analizar nuestra situación actual podremos darnos cuenta que algunas de las metas que nos hemos planteado son las mismas que se han planteado otras personas a nuestro alrededor y son posiblemente estas las metas que nos ha costado más esfuerzo alcanzar podemos ver entonces de forma clara que individualmente tenemos metas en común con otros y posiblemente sería más conveniente para todos unir esfuerzos con miras hacia la consecución de un fin colectivo algunas veces la forma de alcanzar esta meta requiere tomar medidas indirectas primero para posteriormente poder concentrarse en la materialización de los mismos proyectos estas medidas indirectas tienen que ver con la falta de disposición en general de las personas a participar en proyectos que beneficien a alguien más que a ellos mismos en este caso la mejor manera de lograrlo es mediante el ejemplo tomar la iniciativa entre aquellos que ya se encuentran dispuestos a cooperar entre sí y una vez obtenidos los primeros resultados fácilmente se sentirán motivados otros a unirse a participar de esos beneficios siempre sociales es importante recordar que es necesario dejar de lado algunas veces muchas casi todas intereses individuales para obtener intereses colectivos pero al final los beneficios sociales generalmente son mayores que los sacrificios sobre todo si tomamos en consideración que siempre es mejor un tanto por ciento de algo que un cien por ciento de nada lograr todo esto depende de poder alcanzar un nivel de unidad colectiva suficiente para poder ser capaces de establecer un propósito común esto requiere de una identificación de cada uno de los participantes con el proyecto por encima de sus intereses individuales y un nivel de altruismo lo suficientemente alto para poder alegrarse por los beneficios a obtener por los demás participantes es decir es un proyecto de pocos muchos y no al contrario como efecto adicional se logra influenciar la manera de pensar del colectivo en la zona donde se lleva a cabo estimulando a otros a imitarlo esto repercute favorablemente sobre la comunidad pues más y más personas se unen para conseguir lo que individualmente no habían podido lograr y de esta manera sin quererlo se logra un nivel de armonía mayor al estar más personas satisfechas consigo mismos es importante ser conscientes de la necesidad de dar para poder recibir y este tipo de actitudes solidarias son particularmente idóneas para beneficiar a tantos y para aún sin saberlo sin siquiera pretenderlo que también nos veamos beneficiados nosotros porque el futuro no está escrito lo adquirimos nosotros con nuestras actuaciones y acciones diarias y lo que él nos deparará nadie lo sabe ni tampoco sabemos en qué situaciones nos podremos encontrar pasado el tiempo como bien decía Paco el lograr nuestras metas en la vida requiere de esfuerzos y sacrificios a lo largo de esta y si existen otras personas con intereses en común con los nuestros y pueden emplearse medios dignos ¿por qué no unir esfuerzos para hacerlo más fácil para todos? después de todo es bien sabido que en la unión está la fuerza la unión y la fuerza la solidaridad con mayúsculas que impregna el espíritu de los hombres y mujeres que forman el voluntariado de Cruz Roja Española ellos son la definición perfecta de lo que para sí quisieran los más grandes filósofos y sociólogos que ha dado la historia al respecto del concepto de la palabra solidaridad el documental que acaban de ver sobre las unidades de emergencia social elaborado en la ciudad de Albacete pretende visualizar la situación en que se encuentran muchas personas que no por ser desconocidas son menos importantes personas que tienen nombres y apellidos historias personales de hombres y mujeres a los que la sociedad los ha marginado y les ha dado la espalda historias de vida que en una sociedad de la que llamamos avanzada y civilizada no deberíamos de consentir que ocurrieran un submundo social al que los gobiernos de turno no les interesa visualizar pero para que pero que para vergüenza de todos está ahí cerca de nosotros a escasos metros sin hacer ruido casi desaparecido de nuestro entorno las unidades de emergencia social del grupo de española a través del enorme potencial de sus voluntarios presta su apoyo y atención a estos usuarios para intentar hacerle la vida algo más agradable y llevadero unos voluntarios que son la piedra angular de esta ONG personas que ocupan su tiempo libre y de ocio a ayudar a los que más lo necesitan a esos a los que nadie conoce pero que conviven y forman parte de nosotros seres humanos a los que la vida les ha vuelto la espalda una y mil veces y a los que volver a encontrar el camino de la normalidad social les está costando sangre sudor y lágrimas quiero agradecer una y mil veces a Cruz Roja Española en Albacete y al resto de España a todos cargos institucionales técnicos voluntarios colaboradores de todo tipo el reconocimiento que han realizado al grupo multimedia de comunicación acerca y la celebración de este acto por el que se ha podido llevar a cabo la presentación del documental las unidades de emergencia social de Cruz Roja Española en Albacete para hacer visible ante la sociedad unas historias de vida que deben hacernos pensar y reflexionar motivar nuestras conciencias ser solidarios bonita palabra solidaridad que va intrínsecamente ligada a los voluntarios hombres y mujeres de Cruz Roja Española pienso y lo digo desde lo más profundo de mi ser que si Cruz Roja Española no existiera y sus voluntarios no fueran su soporte vital y razón de ser sinceramente habría que crear gracias por existir buenas tardes gracias aplausos aplausos